Vuelve a mí Vuelve a mí Porque no podré seguir así Si tú no estás no sabré vivir Ya lo sé Te mentí Te ofendí Si vuelves a mí Todo cambiará Y tú ya verás Que te haré feliz Vuelve a mí Quédate ya Junto a mí Vuelve a mí Quédate ya Junto a mí